Saludando a la gente del Diosado de Michoacán Ya estás tejiendo la red Como en aquella mañana En que te di mi querer Cuando te envié tu ventana Muy tarde vine a saber Que me llamaban la guía Cuando se empieza a adorar Sin conocer el destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Por si se empieza a adorar Para levantarte el camino Muy contento Y por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Con soña, con dulzura Ya estás tejiendo la red Con la sonrisa en tus labios Es que porque eres mujer Tienes el mundo en tus manos Nos volveremos a ver Dentro de diez calendarios Cuando te envuelva el dolor Cuando te envuelva el dolor Yo llegaré una mañana A platicarte de amor Como si fueras mi hermana Quiero oír tu hermosura Quiero oír de tu dolor Quiero oír de tu dolor Quien fue el amor De la araña Muy contento, que por eso entregaste tu hermosura En el día de en cada beso, como soñar con nuestro hogar